Miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá ahora estarán infiltrados en Transmilenio. Esto como parte de la lucha contra los dos delitos de alto impacto que afectan al sistema, hurto a personas y delitos sexuales. Hemos desarrollado dos operaciones importantes, capturando a siete personas y articulando dos estructuras criminales dedicadas al hurto en el sistema de transporte masivo. Gracias a todo el apoyo que hemos tenido por personal de la policía infiltrada en el sistema de transporte masivo. Es importante resaltar que no solamente lo tenemos dedicado al hurto, sino también a la protección de nuestras mujeres. Tanto así que a la fecha llevamos 16 capturas por este delito y llevamos 76 por diferentes delitos en todas sus modalidades. Precisamente, policías encubiertos lograron la captura de dos delincuentes que habían hurtado previamente a dos ciudadanos alemanes. La fuerza disponible en la plaza porque gracias a su reacción rápida me han tenido que proteger primeramente mi salud, pero también mi propiedad. Y es que precisamente la estrategia busca capturar a los delincuentes en flagrancia, pero a su vez avanzar en labores investigativas de grandes bandas que operan en el sistema. El seguimiento por cámaras en este momento es lo fundamental porque permite articular con aquellos que están infiltrados, pero también con los que están uniformados, para realizar capturas en tiempo real. Eso nos permite la flagrancia frente al fiscal, pero también todas las pruebas en video para imputar los cargos de forma efectiva. Con el refuerzo del pie de fuerza de la policía, se estima que al menos hay un uniformado por estación, una buena parte de ellos encubiertos. El modelo del comando de Transmilenio es móvil, que quiere decir que están todo el tiempo rotando por todas las estaciones. Estamos divididos por troncales, pero en cualquier momento usted va a ver que hay intervención de policía y además algo maravilloso, no se sabe quién está infiltrado. Entre tanto, podemos sorprender a los delincuentes en tiempo real. Según la policía, en lo corrido de este año, ha aumentado en un 89% las capturas en Transmilenio.